El movimiento estudiantil, luego de pasar 12 horas en vigilia en la Plaza Bolívar de Chacao, llevó a cabo una misa en honor a los caídos en las últimas movilizaciones aquí en la ciudad capital. Entre tanto, el padre José Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello, afirmó que Juan Pablo Pernalete se convierte en un ejemplo y un símbolo de amor por Venezuela para toda la juventud del país. También la presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, Rafaela Requesen, afirmó que los estudiantes venezolanos acompañarán la convocatoria a marchar este 1 de mayo para conmemorar el Día del Trabajador en diversos puntos de la ciudad capital. Durante una caminata, el presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que este domingo hará anuncios importantes para el país durante su programa dominical, los domingos con Maduro, en el que entregará la vivienda 1 millón 600 mil, como parte del sexto aniversario de la gran misión Vivienda Venezuela, y rumbo a los 3 millones de hogares. El presidente además recordó la movilización pautada para este 1 de mayo, Día del Trabajador, e invitó a sus seguidores a participar en esa jornada convocada por el oficialismo. El primer mandatario nacional aseguró que seguirá cumpliendo las promesas hechas e instó a la ciudadanía a prepararse para grandes batallas y victorias.